Hola, mi nombre es Carlos José A. T. Ortúa, silletero tradicional, representando la silleta comercial de la vereda La Palma. Un gran sentimiento hoy me une a mí y a toda mi familia. 750 horas valieron la pena para traer este primer premio y este magnífico trabajo. Gracias a mi familia, a todos los que han puesto la mano en ella.